les decía la otra cosa que les quiero presentar son estos ranacuajos, ya los teníamos pero había nada más en color verde ahora llegan esos imitación fantasía muy buenos por ejemplo está este color precioso un color de pocate así como se ven en las charcas café pardusco, feos realmente feos este otro color que no me da mucho muy buen foco aquí la luz que tengo pero este es un color muy bonito es un color como se llaman estos animalitos que andan en el color ajolote este otro color también un padre es un rojo con la panza en plata con sus pellitos de color dorado y este otro color que es como un petrolero es un color tequila sunrise para los que pescamos lovinas les dicen tequila sunrise para los que troleamos es un color llamado petrolero que es un color rojo como vino con el lomo en color negro estos vienen los paquetitos de cuatro así los cuatro colorcitos que ustedes ven acuérdense que los todos los batracios en sus diferentes estadios de crecimiento de su metamorfosis tanto los tanto los tepocates los ranacuajos las ranas son presas favoritas predirectas de muchas lovinas de muchos peces que son depredadores y este ranacuajito en especial es un estadio intermedio cuando ya se hizo la reabsorción de gran parte de la cola sin embargo todavía no es una rana entonces esto le va a dar mucha mucha acción a la a nuestro señuelo por la por la acción de nado que tiene esta paleta esta cola y ahorita que está empezando las meses las épocas de lluvia acuérdense que es cuando se yacen las charcas cuando todas las huevas de las ranas empiezan a eclosionar y empiezan todos estos estadios de de los de los batracios los tepocates entonces son buenos señuelos para esta época es por eso que se los recuerdo en este momento son de ocho pulgadas los pueden armar whittles con un anzuelito lombricero les pueden poner también un cabezal un cabezal de un cuarto de onza de tres octavos y estarlos lanzando estarlos casteando pescarlos sin plomo así nada más con un anzuelo atado con nuestros resortitos y entonces les van a dar mucha mucha vida verdad un tip es que ustedes les pueden plomar les pueden poner un un clavo en esta parte y entonces van a hacer van a obligar a que el señuelo baje de esta manera y eso hace que las lobinas a veces los ataquen porque piensan que estos animalitos se andan comiendo las huevas en los nidos de las lobinas y los atacan verdad entonces hay varias opciones comuníquense conmigo si no saben cómo pescarlos llévenselos les platicamos les digo cómo arreglarlos saben que aquí con su amigo el doctor víctor del urmaster camaradería tips todo lo que ustedes me quieran platicar de pesca es un enorme gusto no nos despedimos visiten mi canal mi youtube también el facebook ahí en mis amigos del mercado libre comuníquense aquí abajo están mis generales y no nos despedimos y no nos despedimos